Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Mi nombre es Rosa, para los que no me conocen, y yo soy superuana, eslovaca, favorita. Y en el video de hoy les voy a estar mostrando un maquillaje para estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, que se están viniendo ya muy pronto. Y mientras tanto, les quería ir contando, para hacerlo un poquito más entretenido, mi experiencia siendo extranjera en Corea del Sur. Pasé dos semanas y media este año en Corea del Sur, y pues es un país en el que obviamente se nota que no soy local, ya que la mayoría de la gente, creo que como el 99% de la gente que reside en Corea del Sur, pues son surcoreanos y por mi aspecto físico, pues obviamente se nota que no lo soy. Y por lo tanto, pues esto siempre, cuando uno viaja a un país que digamos es como muy homogéneo, siempre da pie a situaciones entretenidas, bueno, a veces positivas, a veces negativas, así que les voy a ir contando de eso. Pero primero que nada, empecemos con ese maquillaje, que si no, no acabamos. Bueno, primero que nada hay que ponerse el cabello fuera de la cara, y vamos a empezar con la preparación. Ahora, el primer producto que voy a estar usando, por cierto, estos productos me los ha regalado YesStyle, disclaimer, para que sepan, no los he comprado con mi plata, eso queda claro. Pero bueno, los iremos probando, ¿ya? Entonces, el primer producto que les voy a estar mostrando es este, No Problem Hybrid Primer. O sea, es un primer, que es lo que se usa debajo del maquillaje, para que el maquillaje se quede ahí, bien pegado todo el día, bien bonito, para que se quede hermoso. Y bueno, este, por lo que he estado leyendo, lleva un aditivo de vitamina C, vitamina E, PHA, y aceite de primrose, ¿Qué? ¿Primorosa? ¿Cómo yo? ¿Rosa de primorosa? Bueno, no sé. Y también trata los poros que están como grandes, así que como ven, pues mi piel perfecta no es. Así que vamos a probarlo, ¿ok? Entonces, lo voy a aplicar con los dedos, porque eso es lo que dice en el paquete, dice, aplícalo con los dedos, pues bueno, ya que ustedes dicen, pues voy a agregar un poquito. Así vamos, vamos. Poniendo. No sé cuánto hay que echar, si hay que ser generosa o más bien no. Y bueno, les voy a contar pues mis experiencias. En primer lugar, llegamos con mi novio, que es holandés, neerlandés, a Seúl. Y lo que pude notar es que la gente no se le quedaba mirando como en otros sitios. Incluso cuando viajamos dentro de Europa, suele pasar que la gente se le queda mirando a él, porque es muy alto, mide más de dos metros. Entonces, como que llama un poquito la atención en varios sitios. Por ejemplo, si viajamos al sur de Europa o más al este de Europa, pues no hay tanta gente que tenga dos metros o más, como aquí en los Países Bajos, que sí que la gente es bastante alta. No pasaba tanto, la verdad. Y luego me fui dando cuenta que es porque la gente sí que lo mira, pero son un poquito más disimulados que en otros sitios. Entonces, o sea, sí, lo veían, se le quedaban a veces un poquito mirando un par de segundos más. Y cómo pude saber que sí se trataba de él, era porque yo entiendo un poco de coreano, y estoy estudiando, ¿no? Y a veces decían, ¡guau, qué alto! ¡Es muy alto! Y bueno, eso fue como que la primera impresión. Ahora me di cuenta que en Seúl, pues, supongo que es donde más extranjeros había, de todos los sitios que visitamos. Me ha gustado el efecto que ha quedado. O sea, me queda la piel como un poco sedosa. No es maquillaje como tal, o sea, es solamente para preparar la piel para el siguiente paso. Y, ¿qué onda con las orejas, eh? Están hablando mal de mí. Pero bueno, ya, así ha quedado. Entonces, esto ha sido el primer. Ahora pasemos al segundo paso. Y me fascinó la cajita. Les quería mostrar. Es como una cajita así de torta. O sea, me parece genial a veces el diseño de las cajitas de las cosas, de los productos coreanos. Porque realmente son súper creativos. O sea, al fin y al cabo, pues, tienen que existir los paquetes. Porque si no, el producto, pues, se destroza. Así que esto me pareció súper cute. Y ahora les voy a mostrar por qué. Porque es un cake cushion. Es, dice, happier day, happy birthday. Y está en el color 01 de, que es ivory. O sea, como marfil. Es de Marymount. Marymount cake cushion. Ahora viene con una cosa así de torta. Que pone Marymount. O sea, la marca. Y es como un sticker. De verdad que, que creatividad, eh. Es la cajita. Y ahora les voy a mostrar. Esto es como un refill. Como un relleno. Para cuando se te acabe el producto. Protección. Y este es el producto como tal. El cushion. Y ahora si tú quieres, le puedes poner este sticker. Bueno, ¿por qué no? Vamos a ponerle. Se ve. Se ve como tierno. A ver, vamos a... Voy a intentar pegar la experiencia, amigos. Voy a caer a la mesa porque soy media torpe. Si no lo haces bien, queda mal. Rosa 2022. Y qué bonito. Ahora tenemos esta torta. Ay no, qué cute. En serio. Bueno. A ver, ahora lo abrimos. Viene con su buen espejo. Que lleva también un sticker de protección. Para que no se nos... Raye durante el viaje. Ahora pueden ver mi cámara. Pueden verse en la cámara. Y viene con una esponjita así. Y luego ya está el producto como tal. Más protección, obviamente. No se nos vaya a estropear acá el producto durante el viaje. Sticker. Muy bien. Entonces este es el producto como tal. Y esto es lo que se usa. Uy, es súper pequeñito. Yo tengo las manos un poquito grandes. A ver cuántos dedos. Ah, bueno. Sí, sí se puede. De poder se puede. Y ahora vamos a aplicarlo. Esto ya aprendí con los cushion. Que al principio parece que tuvieron color así súper... Como que súper intenso. Pero luego lo difuminas y ya queda mejor. Bueno, mientras voy aplicando les voy contando. Luego me di cuenta que la gente se sorprende bastante. Cuando les hablas un poquito en coreano. O sea, ya ahí mismo digas... Que es buenos días o buenas tardes. Pues la gente se queda como... ¡Wow! Y la verdad es... Por un lado es un poco bonito porque te motiva mucho a aprender. Pero ya cuando te pasa como la vigésima vez. Es como... Pues sí, o sea, sí sé hablar coreano. Ya no se sorprendan. Soy una persona más aquí. Y pues... Yo creo que es lo mínimo, ¿no? Cuando vas a otro país y si quieres aprenderte el saludo. Y no sé, a decir gracias y hasta luego. Pues bueno, no sé. Es mi filosofía de vida. Y otra cosa que me di cuenta fue que... La gente pues con la que más interactuamos era obviamente gente, ¿no? En los servicios, hotel, restaurante... Cosas así. Y me pude dar cuenta de que realmente nunca intentaron como... Hacernos como una trampa por ser turistas. Como decir... ¡Uy, no! Acá al gringo le doy un precio más alto, ¿no? Por turistas. Realmente nunca, nunca noté eso. Siempre era el precio justo. El que le daban a la otra gente. O sea... Veía a la otra gente comprando. Y pues realmente lo mismo cuando... En otros sitios, pues... Ya saben, amigos, es diferente. A veces a uno le quieren hacer la trampa. Y pues la verdad se siente un poquito injusto. Que te estén subiendo el precio como el doble, el triple, ¿no? Solo por el hecho de ser turista. Cuando al final te dicen unos precios que dices... Bueno, a ver, esto es el cuadruple del precio que pago aquí en Holanda. O sea, no es posible. Pero bueno. Así nos tocó. Y en general, o sea, no era que la gente se nos quedara mirando mucho. También he tenido la oportunidad de viajar a China. Allí sí que pasaba bastante más. O sea, la gente sí que se quedaba como mirando. O venían y nos pedían fotos y cosas así. Otra vez especialmente a mi novio. Porque es muy alto. Muy rubio. Muy, ¿no? Este... Se ve muy europeo. Entonces como que llamaba mucho la atención. Y sí. Entre anécdotas graciosas que nos pasaron. Una vez estaba yo así como de espaldas. Y creo que de espaldas porque, bueno. Soy de la estatura más o menos promedio que la gente tiene allí. Y pues mi cabello es oscuro, ¿no? Creo que desde atrás pues la gente no puede saber con seguridad si soy local o no. Entonces en dado momento me volteé. Y había dos niñas pequeñas allí. Tendrían como 6, 7 años. Y dijeron las dos en coreano así. Se quedaron pasmadas y dijeron... En coreano. ¡Extranjera! Y yo me quedé como... Sí, pero hablo coreano. Y se quedaron así congeladas. Y luego no supieron qué decir. Y se fueron como que corriendo como... ¡Mamá! O sea, como que... ¡Uh! ¡La extranjera habla! No sé. Me pareció... Me pareció un poco chistoso la verdad. O sea, no me lo tomé a mal. Como... Pues los niños... Estas niñas capas nunca habían visto a... Una persona de otro país. Entonces... Se quedaron shockeados por el momento. Por otro lado... Tuvimos realmente muy buenas experiencias. Ya estoy acá echándome este maquillaje como por mil. Tuvimos muy buenas experiencias con gente, por ejemplo, que... Que no hablaba inglés, pero como que les llamaba la atención de conversar con alguien de otro país. Entonces, por ejemplo, recuerdo que una vez fuimos a un restaurante de pollo y a esa hora no había mucha gente. Y estaba la señora, la dueña, sola. Entonces, mientras estábamos comiendo, se nos acercó y nos preguntó que qué hacemos por acá, ¿no? Este, dónde somos y tal. Y se puso a contarme que ella también tiene a su hija, que estudia en... Creo que era en Japón, y a su hijo que trabaja en China. Entonces, dice que... Que él siempre le gusta conversar con gente de otros países. Porque así se imagina un poco la vida de sus hijos en estos otros países que ellos viven. Y nada, me pareció muy tierno. O sea, realmente... Realmente no tuve ninguna mala experiencia en estas dos semanas y medio. O sea, nunca pude notar que alguien estuviera hablando algo como... Detrás de nuestra espalda o algo así. No digo que no pasara, pero al menos yo no me di cuenta. Ok, amigos. Ya terminé con esto de la base de maquillaje. Bueno, esto era de la marca Merrimond. Lleva protección solar de 40. Que me parece súper genial. O sea, siempre un aditivo. Tenemos que poner nuestra protección solar siempre, siempre. Y lleva extracto de falso ciprés japonés. Lo acabo de googlear porque ahí pone Japanese Cypress. Pero bueno, y te da una cobertura que es bastante como ligera. O sea, de verdad no se siente así como... No sé, como todo así grueso. Y bueno, me ha gustado bastante. Y nada, un plus de que el paquete es tan adorable. Así que sigamos con el siguiente paso. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso que es de la marca McQueen New York en el color grey brown. Y es básicamente como una cosa como un bronzer que es para darle más definición a tu cara. O sea, es una paleta así de tres colores que se usa para básicamente estilizar las partes que queremos estilizar. Entonces vamos a probar. No soy mucho de usar este tipo de producto. Pero pues probemos. Voy a agarrar mi espejito para poder hacerlo bien. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí se nota un poquito la diferencia. Wow, mis orejas están que arden. ¿Quién está rajando? Ok, bueno, este es el último paso que es de Unleash Glitterpedia. Y está hecho como si fuera una enciclopedia, así como un librito que lo abres y aquí te sale el producto. De verdad que, o sea, no sé cómo se les ocurren estos paquetes. Y se llama Unleash Glittering Passion. A ver, ¿qué opinan? Yo es que no lo puedo ver muy bien porque cierro un ojo para ver el otro, ¿no? Pero creo que quedó lindo. Ay, me encanta. Pero esto sí, sí, de fiesta. No es para ir ahí a la oficina de diario. Aunque bueno, ¿por qué no? Un día ahí, me parece todo apagó real en la oficina. Y obviamente, el último paso que voy a usar es el Rimmel de la vez anterior. Porque si no, como que no queda tan, tan, tan espectacular el look. Y bueno amigos, así quedó el maquillaje para alguna ocasión especial. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Muchillón? No sé, yo deseo, con su verdad, maquillarme un poco más sutil. Pero bueno, para una vez, un cambio viene bien. Y bueno amigos, para el año que viene les quiero estar trayendo más videos. Les quiero hablar de las cosas que hago normalmente. Yo realmente trabajo desde casa, así que en general, pues me suelo quedar en mi casa, estudiar. Me pongo a estudiar coreano, cosas así. Esa es básicamente mi vida estos días. Así que si quieren que les comente un poco de eso, de los estudios, de cómo hago para no procrastinar. Que a veces sí, amigos, que a veces sí. Pero si les interesa este tipo de temas, pues déjenmelo un poquito en los comentarios. Cuéntenme qué es lo que les gustaría saber más. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haber asistido a este maquillaje slash charla. Y si quieren, estos productos se los estaré dejando en la cajita de la descripción. Los precios los pueden ver ahí también. Y eso, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, amigos. Cuídense, les mando muchos besos, muchos abrazos. Y chao.